Buenas noches a todos, en el video de hoy es algo que he estado leyendo últimamente en internet y es que mucha gente afirma que los Plecostomus no los podemos tener en un acuario pues como el mío, como podéis ver el mío es bastante grande, son como 120 y algo litros o así creo que es la verdad ya no recuerdo, lo compré hace medio año o así y fue un regalo de navidad de mis padres así que no me acuerdo exactamente porque no fui yo a comprarlo, pero en fin, aquí lo estáis viendo y bueno, yo tengo un Plecostomus en esta acuario y mucha gente afirma que no podemos tenerlos porque o se comen nuestros otros peces, en este caso para, pues hombre ya veis que yo tengo muchísimos guppies porque se reproducen, todos los que tenemos son nacidos en casa, ahí los veis porque los que tenía inicialmente ya no están entre nosotros y bueno, hay bastantes alevines y nunca he visto que ninguno estuviese herido por el Plecostomus, porque mucha gente afirma que luego se los comen, por ejemplo, obviamente si un guppie ahora vamos a imaginar, este guppie se muere y se cae al fondo después de muerto, obviamente cualquier pez se lo va a comer tanto el comealas chino, como la coridora, como el Plecostomus, como la botia, como los otros guppies eso es muy común entre los acuarios, porque si os fijáis, cuando vais a alguna tienda y hay algún pez muerto seguramente los otros ya se lo estén comiendo normalmente cuando lo vas a retirar, solo hay medio pez vale, es lo que suele pasar en los acuarios, vale y bueno, sigo muchas veces la palabra vale, repito, pido perdón, vale es muy común decirlo y aquí tenéis mi Plecostomus, o sea, es bastante sociable nunca lo he visto que se peleara con ningún pez últimamente se pelea con el comealgas chino pero eso es porque a los dos les gusta el tronco, vale, y es por eso pero como ahora tienen, bueno, como tienen también el coco que no me salía ahí la palabra pues ya no se pelean, vale entonces vamos a ver si salía de ahí que es bastante grande ha crecido bastante, ahí veis a la botia a ver si lo conseguís ver entero es que claro, cuando se extiende las aletas y de todo es cuando es muy chulo porque es muy grande, llegaría a ser algo tal que así bastante grande es mucho más grande que el comealgas chino y fijaros que el comealgas chino ya es como un dedo de largo, vale bastante grande este Plecostomus, ha crecido pero tampoco ha crecido yo que me sé que mucha gente afirma que en un año ya tienes aquí un Plecostomus que te ocupa de punto a punto al acuario no es cierto, vale este no sé cuántos meses lleva creo que ya llevará prácticamente desde 4 meses o así llevará en el acuario y va genial o sea, no he visto que se peleara con otros no se come los alevines de guppi ni a los guppis ni ataca a las coridoras ni a ningún otro pez es bastante sociable incluso comparte su territorio que vendría siendo esta zona debajo del filtro y los cocos y la zona de la cladófora y la comparte con la botia y no, son sociables, vale tampoco se come ningún otro pez porque mucha gente dice que solo se pueden tener en estanques así que bueno chicos era solo para explicaros eso que mucha gente pues no se los compra porque crecen mucho crecen pero obviamente tardan años en crecer vale así que bueno chicos no os dejar un like suscríos al canal y comentar aquí abajo si vosotros tenéis un Plecostomus y cuál ha sido vuestra experiencia gracias